Soy Fernando Hidalgo de Terapia Urbana... ...y hoy estamos en Querés, en la calle Consistorio número 12... ...avanzando con el montaje de este jardín vertical interior... ...que veis a mi espalda, que va a ser un jardín vertical... ...de unos 7 metros cuadrados, que dejaremos hoy listo... ...estamos montándolo en esta ocasión con Vivero Lola... ...una empresa de San Lucas de Barrameda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y bueno, esperamos que os guste el resultado... ...y que si estáis por aquí por la zona, podáis pasar a echar un vistazo. ¡Gracias! ¡Gracias!